Música Bueno chicos tenemos un nuevo pase de forajito ya disponible para poder comprarlo El 4.0 del cual vamos a hablar un poquito de el el dia de hoy Y ir desbloqueando un par de cositas y a ver, dar unas primeras impresiones O si me gusta o no me gusta, que es lo que podríamos enfocarnos y en que nos vale En este caso chicos vamos a hablar sobre el precio y donde podemos comprarlo Vamos a poder comprarlo en cualquier tienda que tengamos el catálogo O ya sea también en nuestro catálogo de mano Bien entonces vamos a leer lo que dice, no es cierto Vamos a leer en este caso el Club Wheeler Racing Company Un club para nuestros apreciados clientes Oferta disponible solamente por tiempo limitado Solamente recordemos chicos que esto va a estar disponible hasta la quincena de marzo Si es que no deciden ampliarlo la gente de Rockstar Vale así que son cosas totalmente exclusivas del pase de forajito 4.0 Porque de ahí en más no lo vamos a poder encontrar Vale así que en este caso vamos a hacerlos con el cuento En este caso nos costaría 40 lingotes de oro Vale y vamos a leer en este caso ciertas bonificaciones y cositas por el estilo En este caso dice beneficios del pase de forajito 4.0 Vale bloquear las siguientes recompensas 30 lingotes de oro Abrigo de invierno Como el Morret y el Watch Good Nueva bolsa con folletos de habilidades Aumentos de XP de rol Nuevas colas y screen para los caballos También tendríamos filtros para la cámara avanzada Y mucho mucho más Solamente hasta el 15 de marzo del 2021 Permanecerá en este caso en tu inventario de manera definitiva Hasta esa fecha Bueno así lo hacemos y lo completamos hasta esa fecha Ok en este caso vamos a comprarlo 40 lingotes de oro ya disponibles Y dice titular del pase de forajito 4.0 Felicidades ya tienes el pase de forajito Ya podrás desbloquear recompensas adicionales a medida que juegues Y recuerda obviamente que el pase de forajito de catálogo de Welly Revision Company Estará activo hasta el 15 de marzo Bien entonces una vez ya comprado Vamos a irnos directamente a las opciones Y vamos a ver que es lo que nos puede dar Recordemos que cada uno de los niveles Se llena por 1440 de XP A medida que vamos ganando 1440 Vamos a ir subiendo de nivel uno tras otro Este nivel puede hacerse de cualquier manera Con coleccionables, ventas de comerciantes Coleccionistas, casas de recompensas Y también licoristas O sea todo lo que lo genere XP XP ya sea también eventos de rol Eventos del mundo libre Partidas de PvP O sea absolutamente todo Se va sumando a este pase de forajito Para ir desbloqueándolo uno tras otro También chicos recordemos que cada cierto nivel Nos darán 3 lingotes en un total de 10 cupones Para desbloquear los 30 lingotes Que al final los van a devolver Y con 10 se va a quedar en este caso el juego ¿Vale? Solamente vamos a invertir 40 Y nos van a devolver 30 Antiguas mecánicas solamente significaba Que tú invertías 40 Y te doblía 40 En este caso no Inviertes 40 Y te va a doler solamente 30 lingotes de oro Bien sabemos que tenemos un montón de beneficios Que lo vamos a poder desbloquear Como las cámaras En este caso Cámara avanzada En este caso Filtros azul También vamos a desbloquear Paquetes para poder hacer Aguardiente También revestimientos De cristales ¿No? Para las armas XP nuevamente Más coleccionables Y un montón montón de cositas Una de las cosas que a mi Lo personal más me llamó la atención Sería la máscara de diente hierro Que la trae exclusivamente Este pase Muy muy guapa Esta la desbloqueamos Directamente a nivel 38 Del pase forajido Y además Lo que más también me ha llamado la atención Sería la La mejora para el zurrón Respecto a las Cantidades de municiones Que vamos a poder elevar En este caso De la escopeta Del rifle Y también De la pistola Recordemos que solamente Llevamos una cantidad de 60 Para la escopeta 100 para el rifle Y también 100 para la pistola Que al final se hacían un poco Siempre quedas como Un poquito corto ¿No? Otra cosa que también Me gustó bastante chicos Sería Las semillas personalizadas Que ha traído En este caso El juego En este caso Estamos viendo La semilla serpiente de cascabel Un poquito Bastante Bastante guapetona Con una Como una ambientación Y como un estilo Único ¿No? En este caso Va a ser como un forajido Como un cazarecorpenza Serpiente de cascabel Venenoso Y letal ¿No? En este caso La nivel 75 Y así vamos a ir Desbloqueando varias cositas A mi lo personal Más filtros Y Y screen Para los Para los caballos No me llama mucho la atención ¿Vale? El amuleto Está bastante bien Pero no es lo más Más relevante Hasta un perro También nos están dando Yo creo que A nivel 100 Es donde más Nos daría Lo que a mi Por lo menos Más me importó Del pase Sería El cinturón Y la estuchera Funda Izquierda Y derecha Del Este caso Se llama Esteves ¿Vale? Bastante guapa Simple pero Muy muy hermosa Y obviamente También La hebilla Pezuña partida Muy muy guapa Y la guinda De la torta Chicos Sería El Oromet En este caso El abrigo Perteneciendo A Arthur Morgan En el primer capítulo Cuando estábamos Arriba en Coulter La primera vez Que nos vimos A Arthur Tenía este Hermoso abrigo Y hacía ¿Por qué No podíamos Hacernos con él? Porque Ya lo tenemos Disponible A nivel 100 Una vez que Completemos Todo Todo El pase Nos darán Este Hermoso abrigo No sé Si vendrá Con el Sombrero Pero El abrigo Ya de por sí Lo vale ¿Vale chicos? Como les digo Este lo vamos a poder Desbloquear Como les digo Con cualquier Tipo de XP Coleccionables Ventas de coleccionables Reabastecimientos De comerciante Ventas de comerciante Vamos a hacer También eventos Del mundo libre Licorista Casa de recompensa Todos tenemos que Todo que nos dé Experiencia Nos va a hacer subir El pase De fuera Giro 3.0 Echenle un vistazo A mi en el personal Más de las cosillas Que yo le destaqué No me llamó Mucho mala atención Pero obviamente Igual son cosas Exclusivas Que al final Se agradecen ¿No? Ok chicos Así que No se olviden Dar like Comentar Y obviamente Suscribirse aquí Al canal Para más contenido De Red Dead Y cosas por el estilo Un besito Cuídenseme mucho Y nos vemos En un siguiente video Saludos ¡Gracias!